Música Bueno pues de vuelta que estábamos como decíamos hoy día mundial de la voz que hay que cuidársela también hay que cuidársela, no gritar mucho y todas esas cosas hoy hay que celebrarlo y bueno nos vamos a ir a hablar de una mañana sana con esos consejos que como siempre nos trae Mercy Serrano que nos hace mejorar nuestra vida muy buenas muy buenas Alba que además nos da mucho gusto verla y a mi también que llevábamos yo una semana sin vernos dos semanitas pero bueno ha sido por buenos motivos ¿Cómo te lo has pasado? Pues muy bien la verdad que aprovechando las vacaciones al máximo la verdad es que hemos tenido más obligaciones que devociones y encima como nuestra magna pues no pudo ver la calle el viernes el viernes santo pues todos nos quedamos con las ganas cruzando los dedos para que el año que viene esto no vuelva a repetirse y que las condiciones meteorológicas pues nos den esta oportunidad un día estupendo un día estupendo en el término medio está la virtud y que de vez en cuando tenemos que darnos un homenaje que mejor homenaje que un homenaje gastronómico es que siempre mejor que mucho antes que por ejemplo fumar o abusar del alcohol o comer unas tortillitas de bacalao unas tortillitas de acerga o unas buenas torrijas un día puntual pues podemos hacerlo perfectamente pero se acumulan hablando esto que hablamos de comernos las torrijas de manera puntual pues como la semana pasada no pude estar con vosotros se nos saltaron dos días que yo no quiero no quisiéramos desde Trato K dejarlos en el tintero que es el día del ejercicio y la actividad física y el día de la salud que fueron los pasados días 6 y 7 de abril por eso nosotros ¿para qué vamos a aprovechar este programa hoy? pues para hacer un llamamiento sobre la importancia de la actividad física como elemento imprescindible para alcanzar y conservar un buen nivel de salud un óptimo nivel para que nuestro organismo funcione de manera correcta actividad física salva yo no vengo aquí a promocionar de que ahora nos tengamos que preparar para las olimpiadas de que tengamos que ser los mejores deportistas que tiene el municipio de San Roque sino todo lo contrario el que mantengamos el cuerpo con una actividad ¿se entiende por actividad física? pues todo aquel movimiento corporal que usa nuestros músculos y que requiere un gasto de energía es decir, que hace que gastemos lo que hemos hablado muchas veces de que la balanza tiene que estar equilibrada entre lo que como y lo que gasto pues ¿qué hablamos como actividad física? caminar, montar en bici nadar, ahora que llega el buen tiempo y vamos a darle más peso porque yo sé que hay mucha gente que es más reacia por ejemplo, acudir a la piscina pero ahora con el buen tiempo pues podemos ir a la playa podemos caminar por la orilla de la playa incluso con los pies dentro del agua que va a venir muy bien para el tono circulatorio y también, como no, el nadar ahora aprovechamos los días buenos y tenemos que nadar porque es el ejercicio más completo ¿por qué? porque se ponen en funcionamiento absolutamente todos los músculos de nuestro organismo ¿y cuál es nuestro llamamiento? pues que un 25% de la población española practica deporte, salva ¿un 25? un 25% ¿y sabes cuál es el deporte favorito de los españoles? ¿cuál? el tumbin el tumbin nos tumbamos en el sofá cogemos el mando de la tele y no nos movemos de casa y ojito que yo no digo que no veamos la tele y hay que verla y sobre todo el canal San Roque lo ponemos todas las tardes yo creo que lo peor que hubo fue inventar el mando a distancia el mando a distancia porque antes ya que te levantaba cambiaba pues ya podía poner vaso a agua y ya voy es que yo hay situaciones en las que creo que hemos pasado todo el mundo que a lo mejor tenemos ganas de ir al baño o estamos muriéndonos de la sed y estamos sentados en los sofás pero como estamos tan cómodos y hemos cogido la posturita pues como que me aguanto un poquito y la verdad es que son comportamientos antinatura salva porque el cuerpo está hecho para moverse entonces en el momento que nosotros no nos movemos lo que hacemos es ir atrofiándonos y haciendo que lo padezca nuestro aparato locomotor y esto con el paso de los años pues cada vez vamos más cuesta abajo podríamos decir yo lo noto muchísimo en las personas mayores cuando nosotros hacemos las campañas de prevención por ejemplo la campaña Cuida tu corazón se nota muchísimo la diferencia entre los mayores que practican algún deporte que siguen manteniendo una vida activa y los mayores que han dejado de practicar todo tipo de deportes por el simple hecho de que son mayores y que ellos ya consideran que son muy mayores pues para ir a unas clases de gimnasia terapéutica unas clases de mantenimiento o unas clases de baile por lo tanto esa opción tenemos que cambiarla tenemos que darle la vuelta y ver que los mayores son un colectivo que también necesitan de la actividad física incluso podríamos decir que es una variable muy importante en lo que respecta a conservación de salud en agilidad en flexibilidad en equilibrio son multitud de funciones las que hace el ejercicio físico que se puedan mantener a lo largo de la vida es más está reconocido científicamente la Federación Española del Corazón lo publicaba la semana pasada que una persona que practique simplemente 30 minutos de actividad física ya no estamos hablando ejercicio físico sino actividad física que puede ser bailar cuidar nuestro jardín subir y bajar las escaleras de nuestra casa pues aumenta en 5 años su esperanza de vida o sea que estamos hablando de cifras que están ahí y que son reales y la verdad en España ahora mismo tenemos la esperanza de vida más alta de la Unión Europea pero ¿qué ocurre? que estamos adquiriendo cada vez más hábitos insalubres y por lo tanto esta esperanza de vida se va a ir acortando que adoptamos cosas del extranjero que no son nuestras que no son nuestras ¿verdad? las dietas que cambian y todas esas cosas la comida rápida cada vez somos una sociedad de más comodidades Salva yo siempre pongo los mismos ejemplos en las charlas y no tengo nada en contra de las madres y todo pero un ejemplo claro la puerta de un colegio a las 2 de la tarde la puerta de un colegio no caben los coches si las madres pudieran meter el coche dentro del aula lo metían y montaban al niño vamos a ver y estamos hablando que no vivimos en unas ciudades muy grandes que podemos ir andando perfectamente que yo creo nosotros somos de la generación que hemos ido andando al colegio y hemos crecido bien y hemos estado sanos y nos hemos educado en unas condiciones correctas y no necesitábamos que nuestros padres nos llevaran en coche y eso es lo que nos ocurre que cada vez somos más cómodos yo recuerdo nosotros salíamos del colegio llegabas a tu casa tu madre tenía el bocadillo preparado y te ibas a la calle a jugar a las rayuelas a jugar al coger a jugar a cualquier tipo de actividad de ocio que conllevaba la práctica de una actividad física en consecuencia ¿qué está ocurriendo ahora? los niños salen del colegio toman bollería industrial en su mayoría y luego ¿qué quedan? a jugar a la Play a jugar a la Nintendo o en el ordenador que nos vamos a bajar y nos vamos a descargar entonces está cambiando y cada vez hemos pasado de ser más dinámicos a estar convirtiéndonos en estáticos y en sedentarios y esto ¿qué conlleva? a que nuestra calidad de vida y la salud pues se resientan lógicamente entonces estamos apostando por una generación que no va a tener las mismas condiciones de salud que han tenido ahora mismo nuestros mayores claro hablamos la mujer española la mayor esperanza de vida claro vamos a comparar los hábitos de nosotros por ejemplo de gente de nuestra edad de 30 a 30 y tantos años con los hábitos de una persona de 70 años ¿qué mujer de 70 años vemos que fume? o que haya abusado del alcohol que a lo mejor se toman porque todos tenemos nuestras abuelas nuestras madres salimos con ellas a lo mejor se toman una copita de vino dulce y es como ya un exceso que me estoy tomando o una cervecita y ya incluso hasta se notan que puede afectarle los cigarros yo creo que el tabaco es algo que muy pocas muy pocas estamos hablando de un número súper reducido de mujeres mayores son las que son fumadoras o han probado el tabaco en alguna ocasión pero en su mayoría ninguna es fumadora si es verdad que muchas son fumadoras pasivas pero lo que es fumadora en activo para nada lógicamente estas mujeres pues tienen una esperanza de vida asegurada y una esperanza de vida larga ahora en cambio llegamos a nuestra generación que comemos mal no nos movemos fumamos y bebemos que estamos pidiendo que estamos dinamizando la salud entonces exactamente hay que cuidar mucho nuestros hábitos y yo vuelvo a incidir el ejercicio físico el único medicamento que no se vende en la farmacia y que está completamente a nuestro alcance nos ayuda a reducir el conocido como colesterol malo aumentar el colesterol bueno a nuestro cuerpo a regular la insulina y por lo tanto a regular los niveles de glucosa en sangre a mantener el peso a mantener la agilidad la flexibilidad mira salvadero para la mente que es importantísimo las relaciones sociales yo leí ayer un estudio y nos decía que para las personas mayores uno de los deportes que consideran más aptos es la petanca ¿por qué? porque la petanca exige el movimiento de las grandes de grandes masas musculares exige coordinación exige precisión exige equilibrio y sobre todo hay contacto con redes sociales es decir ya no solo es a nivel físico sino también a nivel psicológico y a nivel social entonces afecta de manera positiva en varios ámbitos de la vida diaria por lo tanto tenemos que promover a nuestros mayores a que tengan esta actividad ¿para qué? pues para mejorar su calidad de vida en todos los aspectos dicen que el deporte la actividad física en general es una manera de poner años a tu vida y a esos años darles vida porque la cuestión yo siempre repito no está en vivir muchísimos años sino que en todos los que vivamos lo vivamos con la mayor calidad de vida posible ahora bien nosotros fomentamos al deporte es más como lo sabéis y lo he comentado otras veces todos los viernes hemos creado un grupo de caminatas salen a caminar ahora estamos creando el grupo de senderismo la tortuguita y entonces porque la cuestión no está en el ritmo en que tengamos que llevar un ritmo acelerado que tengamos que trabajar por encima de nuestras posibilidades la cuestión está en hacer un gasto energético en nuestro organismo en equilibrar lo que ingerimos con lo que gastamos vamos a ver yo voy a poner un ejemplo para que todos los que están en casa nos entiendan si yo con mi coche voy todos los días a Málaga y vengo mi coche necesita que yo todos los días le eche gasolina ahora en cambio si yo mi coche lo cojo una vez a la semana para ir a la jefira mi coche no necesita tanta gasolina ¿qué quiere decir esto? yo puedo comer si yo hago mucho gasto si yo no gasto no puedo excederme y sobre todo en la ingesta de azúcares de hidratos de carbono de grasa porque no los voy a quemar entonces es como si nos pusiéramos a echar gasolina y nuestro tanque ya está lleno para cubrir las necesidades entonces ¿qué ocurre? que esa gasolina rebosa y en nuestro cuerpo ¿cómo rebosa? pues no solo formándose el tejido adiposo sino formándose la arteriosclerosis subiendo el colesterol subiendo los niveles de azúcar y eso es lo que tenemos que intentar reducir y ya ha llegado la hora de que todos pongamos pie en pared y que de verdad descubramos la importancia y la cantidad de beneficios que nos aporta el ejercicio físico es más es muy curioso yo leía un reportaje que en Finlandia han logrado reducir en un 80% la enfermedad cardiovascular si han tardado 30 años pero han reducido 80% ¿cómo? pues en primer lugar gracias al impulso del Estado necesitamos que el Estado nos respalde a todas las ENG a los campos sanitarios a todos los ámbitos que trabajamos en el fomento de la salud ¿por qué? porque realmente estamos hablando de problemas de salud pública porque nosotros estamos intentando prevenir la enfermedad cardiovascular que es la principal causa de muerte en los países occidentales y que conlleva unos gastos extraordinarios que en nuestro país y sobre todo en la situación en la que se encuentra nuestro Estado ahora mismo no tendría que hacer frente es más los resultados la semana pasada nos decían la bajada que ha sufrido el número de fumadores en nuestro país después de la ley antitabaco pues en Finlandia lo que comenzaron pues fue a llevar a cabo programas de bajada de peso dentro de los centros de trabajo y de manera gratuita programas para dejar de fumar la ley antitabaco incluso pusieron comenzaron a emitir series en las que los personajes en televisión iban adquiriendo paulatinamente hábitos de vida saludable y entonces esas personas pues encontraban los mismos problemas esos personajes que los que podemos encontrar cualquiera en nuestra vida diaria entonces hacían que la gente se viese identificada a la hora de adquirir estos métodos entonces creo que fue una buena iniciativa pero claro hay que pensar que tenía el respaldo a nivel estatal incluso se pusieron en contacto con las empresas de consumo para que sus alimentos los alimentos que se distribuyen allí tengan menor cantidad de azúcar menor cantidad de sal y menor cantidad de grasa saturada entonces pues todo esto ¿a qué ha ayudado? pues a que se reduzca en un 80% la enfermedad cardiovascular en Finlandia Finlandia ha pasado de ser el país donde en la década de los años 70 se daban más muertes a nivel mundial por enfermedad cardiovascular a estar en la cola fíjate en los nórdicos entonces vemos lo fácil que es llevar a cabo unos hábitos saludables y después de todo ellos encima no contaban con la maravillosa dieta mediterránea y nosotros sí la tenemos a mano entonces algo que es posible que es posible hacer realidad que cada vez sean menos las enfermedades cardiovasculares que se presenten en la población española que estamos hablando de que el 80% de los casos son modificables es decir que se pueden cambiar simplemente adquiriendo hábitos de vida saludable y eso está plenamente en nuestras manos pues yo invito a todo el mundo a que se acerque a esos grupos que cuando estáis saliendo pues estamos saliendo los viernes a las 9 de la mañana los viernes a las 9 y ahora empezamos con la ruta senderista también me gustaría hacer un llamamiento a que este sábado porque como nos cogió el día del ejercicio físico con la semana santa un poco de lío sabíamos que la población pues iba a estar la ciudadanía iba a estar más volcada lógicamente en la semana santa que es una vez al año por eso este sábado vamos a hacer una quedada en el Pinar del Rey y vamos a llevar a cabo una marcha senderista por el Pinar y luego más tarde pues realizaremos una barbacoa una barbacoa en la cual pues habrá algunas cosillas que se pasen un poquito que se intentará que la comida sea lo más sana posible pero no importará que nos excedamos porque ya lo habremos quemado durante esta ruta senderista y es lo que queremos hacer ver hacer balanza si yo puedo gastar yo luego me puedo comer un montaíto o me puedo comer un choricito porque me lo puedo permitir porque mi cuerpo ya ha hecho ese gasto de energía lo que nosotros nos vamos a fomentar es nos vamos a alpinar a comer mucho y a quedarnos allí sentados en un banco porque iría en contra de nuestros principios y en contra de nuestros valores así que yo desde aquí pues quiero invitar a todo el mundo que a partir del sábado a las once y media el precio es unos ocho euros por persona que pasen por traslocar y que cuantos más seamos pues muchísimo mejor porque ya que hoy es el día de la voz cuantos más nos unamos para alzar creo que se escuchará más allá y llegará sin duda alguna a todas las personas va a pasar un día estupendo en uno de los bueno en uno no en el paraje más bonito que hay en la comarca pues exactamente sí merci muchas gracias gracias a vos el lunes volvemos volvemos el lunes con otras cosas interesantes con otras cosas interesantes Y ya está listo.